El tiempo lo quema todo hasta que se va La vida es un derrotero de malestar Lo duro de mi trayecto es querer volar Sabiendo que no puedo tener alas ya Y apareciste tú para darme tu luz Y con el tiempo tú Tú me dices que ha cambiado todo Y para mí tú eres mi flor de loto Estoy aprendiendo a gestionar dolor De cosas que no sé entender del todo Y tú dices que se ha cambiado todo Y para mí tú eres mi flor de loto Estoy aprendiendo a gestionar dolor Yeah, yeah, yeah Y no, 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 no Pa' mí no, no, no Ha pasado de todo y nada cambió No, 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 no Pa' mí no, no, no Ha pasado de todo y nada cambió Y a pesar de lo que haya podido pasar Lo podemos cambiar, babe Yeah Y si crees que no vale de nada Intentarlo yo creo que perdemos más Quiero verte bien y no lo aguanto Baby, el verte llorar Y cuando sonríe yo me siento genial Por eso mataba al que te hiciera daño Y pa' ayudarte de dejar de juzgarme Pa' ayudarte también debo ayudarme Vidas malas abandonan los problemas Todas penas yo las siento en mis carnes Tú me dices que ha cambiado todo Y para mí tú eres mi flor de loto Estoy aprendiendo a gestionar dolor De cosas que no sé entender del todo Y tú dices que se ha cambiado todo Y para mí tú eres mi flor de loto Estoy aprendiendo a gestionar dolor Y no, 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 no Pa' mí no, no, no Ha pasado de todo y nada cambió No, 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 no Pa' mí no, no, no Ha pasado de todo y nada cambió Tú me dices que ha cambiado todo Y para mí tú eres mi flor de loto Estoy aprendiendo a gestionar dolor De cosas que no sé entender del todo Y tú dices que se ha cambiado todo Y para mí tú eres mi flor de loto Estoy aprendiendo a gestionar dolor Y no, 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 no Pa' mí no, no, no Ha pasado de todo y nada cambió No, 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 no Pa' mí no, no, no Ha pasado de todo y nada cambió No, 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 pa' mí no, 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 ha pasado de todo y nada cambió No, 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 pa' mí no, 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 ha pasado de todo y nada cambió